¡Oye, muévete! Me estaba poniendo la azul, la de la suerte ¿De la serrana? De la serrana ¡Pollón, vayan los perros! ¿Qué es tan difícil hacer un programa de televisión donde todas las mujeres puedan integrarse a lo que hacemos los hombres, hermano? Siempre se preguntan qué hacemos entre panas, en las chupas, hermano, en la colita y hacen relajo y... ¿Por qué te vas? ¿A qué hora vienes? ¿Qué como así? ¿Para adentro? El rompepecho Donde entiendan nuestro mundo, ¿por qué nos gusta el fútbol? Y no solo eso Que vengan y jueguen 40 con nosotros, hermano, y que nos ganen ¿Y si pierden? ¡Tubo! 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 ¡Ay Dios! ¡Ay Dios mío! ¿La viste bien? Perfecto Una apuesta Dime qué color tenía los aretes No tengo idea Un programa nos vamos a divertir, tanto hombres como mujeres Efectivamente, eso se lanza, pero lanza Ahí va, Q Ya, pero ¿sabes lo más chévere? ¿Qué? Cuando te hacen caída y limpia, hermano La lámpara Una cerveza Y otra cerveza Y otra cerveza Traté de olvidar Pero inútil fue